Pero mientras vamos a conectar con Alicia Sánchez Camacho, diputada del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y senadora también en el Estado por el Partido Popular. Doña Alicia, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues como ustedes ven, pues muy feliz por los andaluces y desde luego muy feliz por el Partido Popular de Andalucía y por Juan Manuel Moreno. ¿Quién les iba a decir a ustedes, pues hace unos meses, me parece que fue en marzo aproximadamente, cuando se estaban pegando y tirándose de los pelos, que en tan solo dos meses, pues iban a liderar esta reconquista contra Sánchez, no? Bueno, eso no es así. Nosotros, como en todas las formaciones políticas, desde luego hemos tenido problemas que hemos sabido solucionarlos, pero yo creo que la etapa que ya inició Isabel Díaz Ayuso el día 4 de mayo y desde luego el éxito incontestable de la presidenta Díaz Ayuso ha seguido ahora con el éxito de Juan Manuel Moreno. Yo creo que es el camino que todos los españoles están esperando hacia la Moncloa. Creo que hoy es una noche histórica, una noche histórica en la que el Partido Popular de Andalucía y Juan Manuel Moreno ha demostrado que las políticas del Partido Popular son políticas de progreso, de bienestar, son políticas que dan resultados y ahí está la gran mayoría que está obteniendo el Partido Popular y que ha obtenido con esos 58 escaños históricos, reitero, en la Junta de Andalucía y por eso quiero agradecérselo a todos los andaluces. Quiero recordarles a ustedes que cuando Juan Manuel Moreno empezó a gobernar, lo primero que hicieron las izquierdas fue rodear la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo y amenazar con que venían las políticas regresivas y las políticas fascistas y que iban a perderse los servicios públicos. ¿Se acuerdan ustedes de todo eso? Pues miren qué ha ocurrido los años después en que ha estado gobernando el señor Juan Manuel Moreno, después de cuatro años, como los índices de crecimiento, los índices de crecimiento de empleo, de inversiones, de crecimiento económico, de reducción de la deuda, han demostrado, igual que en Madrid, que el Partido Popular es el partido que mejor gobierna a los españoles. Doña Alicia, estamos viendo que ha sacado un resultado histórico, Juan Manuel Moreno, es evidente. Ha tenido que gobernar con dos partidos más, condicionado a Ciudadanos y desde fuera a Vox. ¿Se le han quedado deberes, deberes por hacer a Juan Manuel Moreno? Ahora con esta mayoría absoluta, ¿esos deberes los va a poder hacer y aplicar las políticas que él quería con toda la intensidad que quiere? Sin duda, yo creo que ahora el presidente Juan Manuel Moreno puede aplicar el programa del Partido Popular, que es el programa que, como les digo, el programa electoral que ha dado el mayor bienestar, el mayor crecimiento económico, no solo en estos cuatro años en Andalucía, sino como lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso y como acabo de mencionar en Madrid, pero también en los diferentes gobiernos del Partido Popular, en los que siempre que hemos estado gobernando, se ha producido crecimiento económico, crecimiento de empleo y, por tanto, mayor bienestar y mayor capacidad para poder vivir mejor y garantizar los servicios públicos, los españoles. Lo que se ha demostrado esta noche es que aquel bipartidismo al que todos criticaban, porque es cierto que los partidos tienen desgaste, es verdad que los gobiernos tienen desgaste, pero esas dos formaciones políticas, tanto Ciudadanos como Vox, que o Podemos, como tercera formación política, que parecían que inauguraban un nuevo ciclo político, pues esta noche se ha demostrado que eso ya no es así, sino que cuando los partidos, como el Partido Popular, está fuerte, está firme, está dedicado a gobernar de acuerdo a sus principios de libertad o principios liberales, de crecimiento económico, de bajada de impuestos, de garantía de los servicios públicos, pero sobre todo de defensa de la libertad del individuo, de la libertad de los españoles, pues esas opciones desaparecen. Eso es lo que ha ocurrido con Ciudadanos, que ha ocurrido exactamente lo mismo que en Madrid, han desaparecido después de tener más de 20 diputados y lo hemos visto como también Vox, que esperaban que se pudiera producir un desgaste del Partido Popular y, por tanto, condicionar el gobierno del señor Juanma Moreno, pues no es así. El señor Juanma Moreno va a poder gobernar con las manos libres, pero como muy bien ha dicho él, con humildad, con mucha responsabilidad y con seriedad, y cumpliendo aquello con lo que nos hemos comprometido con los andaluces, que es lo que siempre ha hecho el Partido Popular cuando está en gobierno. Y hay una última pregunta. Haga usted un pronóstico. Después de estas elecciones, de este auténtico baño que se le ha dado a la izquierda y a Pedro Sánchez, ¿cree que el señor que habita en la Moncloa va a durar mucho tiempo o este año tendremos elecciones? Pues mire, ese pronóstico no lo sé. Solo le puedo decir el deseo que creo que tienen millones de españoles y es que el señor Sánchez deje de gobernar España en un gobierno frankenstein apoyado en socios como Podemos, que eran aquellos que venían a criticar a la casta, pero que acabaron viviendo en el chalé de Galapagar y acabaron cobrando todo tipo de pensiones, prestaciones y subvenciones. Y, desde luego, un gobierno que está apoyado por los herederos de ETA, como es Bildu. Eso no es lo que quieren los españoles. Lo están demostrando. Creo que el camino se ha iniciado. Repito, se inició con Isabel Díaz Ayuso. Sigue ahora con Juanma Moreno. Y yo creo que es evidente que el señor Sánchez, que su candidato a espadas, están en absoluta decadencia. Que las políticas regresivas del Partido Socialista Obrero Español o del Sanchismo están perjudicando a los españoles. Lo están viendo todos. Como la lista de la compra y la cesta de la compra cada día está más cara. Cómo se dispara la inflación. Cómo los problemas se agudizan, tanto en ámbito interno como en ámbito internacional. Por mucho que le quiera echar la culpa a Ucrania o quiera echarle la culpa a los demás, se está demostrando que es gracias al pésimo gobierno del señor Sánchez y de sus socios. Y, por tanto, lo que necesitaríamos son unas elecciones anticipadas. Lo que me preocupa es que al señor Sánchez no le preocupan los españoles, sino su propio sillón. Y que quiera intentar mantenerse en la Moncloa el mayor tiempo posible. Ojalá y no sea así. Y yo creo que una noche histórica como hoy debe hacerlas reflexionar. Y debe hacer ver que los españoles están pidiendo un cambio. Un cambio en toda España. Un cambio en la Moncloa. Y ese cambio también tiene un nombre. Y es la alternativa Alberto Núñez Feijó, que es la que también ha demostrado cómo se puede gobernar con seriedad, con humildad y con progreso real. Como él ha hecho en Galicia y como lo va a hacer para todo España. Don Alicia Sánchez Camacho, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Y felicidades por ese resultado increíble para el Partido Popular. Muchísimas gracias y agradecérselo sobre todo a los andaluces que hoy han ejercido su voto en libertad y con responsabilidad. Y nos han dado también ahora este futuro y este gobierno a Juanma Moreno, que lo va a seguir haciendo con humildad y con mucho trabajo y responsabilidad. Muchas gracias a ustedes.